La Organización Mundial de la Salud ha declarado una emergencia de salud pública debido a un repunte de casos de Mpox, también conocido como Viruela del Mono, en la República Democrática del Congo y otros países africanos. La cepa actual, Clado 1, es la más peligrosa y contagiosa identificada hasta ahora. La OMS instó a aumentar la producción de vacunas y solicitó a los países con reservas que donen dosis a las naciones afectadas. Se destacan las vacunas EMBA-BN y LC16, como opciones recomendadas para frenar la propagación del virus. EMBA-BN y LC16, como opciones recomendadas para frenar la propagación del virus.